Hola y bienvenidos a nuestro quincuagésimo sexto programa en la pequeña pantalla. Siempre fieles a nuestra cita semanal, aquí estamos en Mundo Náutica. Os traemos una recopilación de actividades alrededor del mundo, aunque ponemos el foco en lo que pasan nuestras aguas. Nos gusta veros por aquí todas las semanas, cada día sois más los que nos seguís y seguimos creciendo. Nuestro canal de YouTube se ha convertido en un referente de la náutica en España, es el más seguido en material náutico y eso os lo debemos todo a vosotros. Mundo Náutica os recopila una selección de espectaculares acciones, míticos eventos, pasión y riesgo, donde mejor que aquí que Mundo Náutica. Este es vuestro canal. Para todos aquellos que disfrutan de las actividades deportivas en el mar con los deportes de superficie, para los que admiran la belleza y el esfuerzo de los deportes de alto riesgo y también para los que simplemente quieren algo diferente y entretenido. Esta semana os traemos como sigue lo más destacado de la náutica nacional e internacional. Copa Concello de Cambados de Kayak de Mar El Europeo de Clases Olímpicas celebrado en Ierx Campeonato Italiano de 4'20 Trofeo Su Majestad el Rey de Snipe en el Club Mediterráneo de Málaga La GC32 en Lago Digarda Avance de la Copa América de Vela que arranca el 26 de mayo Como siempre os recordamos que tenemos habilitada una cuenta de correo donde esperamos vuestros comentarios y sugerencias relacionadas con nuestro programa o nuestro material. MundoNáutica.com Este es nuestro canal de comunicación entre vosotros y nosotros. Os atenderemos gustosamente y si os habéis perdido alguno de nuestros programas no os preocupéis, los tenéis todos en nuestro canal de YouTube. A la caña del programa José Cigarrán En la gran cervecería El Puerto de Vigo además de degustar nuestra magnífica cerveza podrá encontrar una excelente cocina donde elaboramos carnes y pescados de primera calidad por manos expertas que podrá degustar en nuestro restaurante así como unas riquísimas tapas también disponemos de un perfecto menú acorde con todos los bolsillos. Esperamos en Montero Ríos 10 la gran cervecería El Puerto en el Náutico de Vigo. Las Rías Bajas son maravillosas un auténtico paraíso para la náutica deportiva sus necesidades en alimentación energética desde Ecobatería las cubrimos todas. La batería que usted necesite automoción, caravaning, solar, complementos todo, absolutamente todo lo encontrará en nuestra tienda ubicada en Avenida de Madrid 150, kilómetro 5 Vigo, Pontevedra. El Muelle de Santo Tomé de Cambado se acogió en la mañana del sábado 6 de mayo la segunda regata de la Liga Gallega de Kayak de Mar de la temporada. La competición daba comienzo a las 11 de la mañana con la salida de las categorías Senior, Juvenil y Veterano. Una hora y media más tarde tomarían la salida las embarcaciones de los participantes cadetes junto a la modalidad Sub y Populares. Esta edición del trofeo Concello de Cambados tuvo como ganador al Club de Mar de Ría de Aldán la segunda posición fue para Piragüismo Cambados y el tercer puesto se lo llevó el Club Piragüismo Olíbico. Los de Aldán repetirían triunfo en la general masculina con 333 puntos seguidos de Piragüismo Cambados que sumó 284 puntos y tercero con 203 puntos fue el Club Naval de Pontevedra. Por el contrario, en Mujeres ganó Piragüismo Olíbico con 107 puntos seguido en segunda posición por el Ría de Aldán con 88 puntos y tercero sería Piragüismo Cambados con 70 puntos. Las clasificaciones generales de la liga una vez sumado los dos primeras pruebas la encabeza en hombres el Club de Mar de Ría de Aldán con 100 puntos le sigue Club Piragüismo de Cambados con 96 y en la tercera posición se produce un empate a 93 puntos entre el Piragüismo Olíbico y el Club Naval de Pontevedra. A su vez en Mujeres el Piragüismo Olíbico va primero con 98 puntos seguido de Breogán de Ogrove y tercero el Club de Mar de Ría de Aldán. A nivel individual destaca la victoria en K1 Senior Sprinter Miguel Pérez Piragüismo y Cambados segundo de entrar en meta fue Adrián Carpente del Náutico Pontevedra y tercera plaza la obtuvo Breogán Montiagudo del Naval de Pontevedra. En la modalidad de K2 Sprinter Senior los tres primeras posiciones fueron para la pareja del Naval de Pontevedra Julio Fontán e Iván Benavente segundos Cristina Chapela y José Ramón Esteve y terceros Aitor y Borja López de Piragüismo Olíbico. ¿Qué has sentido al ganar? Si tiene una cosa, prefiere una tontería, ese rebroso. ¡Apagonía! ¡Apagonía! No sé, señor ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! La semana de ayer estocó a su fin, con primeras medal race y primeras medallas para el equipo español. Fernando Echávarri y Tara Pacheco renovaron el oro que consiguieron el año pasado en la clase NACRA 17, imponiéndose con autoridad en la medal race. Gran campeonato de la tripulación española con tres primeros puestos y el descarte de un octavo. En la misma línea estuvieron Diego Botín y Iago López Marra, que con un cuarto puesto en la medal race consiguieron el oro en la clase 49er. La tripulación española logró dos primeros puestos y descartó un décimo primero. En tablas ni Pastor ni Marina consiguieron subir al podio. A la BAU, que no logró pasar del tercer puesto de la general, al final obtuvo la novena plaza después de pinchar en la medal race, que fue cuarta, y Pastor, que comenzó mal, fue recuperando y al final con un tercer puesto en la medal race se clasificó sexto. Silvia Mas y Patricia Cantero lograron la medalla de plata en la clase 470 en la semana de Yers, que se ha disputado durante estos días en Francia. Gran actuación del dúo catalano-canario, que día a día se ha ido superando, dando buena cuenta de sus rivales y demostrando que están a muy buen nivel. Silvia Mas, que tuvo que cambiar de tripulante al terminar la temporada pasada, se ha mostrado muy fina en los rumbos de ceñida y muy atenta en las popas. Esta es una gran noticia para la vela española. Por su parte, Bárbara Cornudela y Sara López concluyeron sextas. En la medal race masculina, Jordi Shanmar y Nicolás Rodríguez terminaron octavos, muy lejos de lo que es habitual para ellos. Con esta plata de Silvia Mas y Patricia Cantero en la clase 470 femenino, España suma tres medallas en esta regata internacional, una de las más duras del circuito. Fernando Echavarri y Tara Pacheco conquistaron la medalla de oro en Nacra 17 y Diego Botín y Iago López Marra también oro en la clase 49er. Rodefort es servicio oficial de motores fuera borda Honda, Toapsu y Parsu. Su motor saldrá como nuevo. También ofrece servicios integrales para embarcaciones, venta, invernaje, mantenimiento y un largo etc. Tenemos un servicio esmerado en herramientas de jardinería. Venga a visitarnos a Rodefort, Magdalena número 100, Cangas, Pontevedra, 986 30 52 43. Siete pruebas han tenido que celebrarse para dilucidar el ganador del Campeonato Italiano de 420 en Riva di Garda. 120 participantes venidos de toda la península itálica han disputado un precioso y emocionante Campeonato Nacional de 420. El último día doloroso en el Nacional de la Regata de 420 de Riva di Garda ya que la dificultad para celebrar las últimas pruebas parecía imposible, pero finalmente se logró correr tres pruebas elevando así a siete el botín de todas las pruebas. Después de cuatro días bastante complicados desde el punto de vista del tiempo, terminó en Riva di Garda la regata 420 que se abrió la temporada de la Fraglia Bella Riva. Los dos primeros días nublados que en realidad trajeron poco viento y en los últimos dos días las cosas fueron a peor, aunque era necesario no dejar ningún cabo suelto y por tanto a la salida de la mañana todos los esfuerzos fueron recompensados después de celebrar siete pruebas luchando. Ya en las primeras pruebas se veía el elevado nivel de los participantes que prácticamente llegaban empatados los tres primeros hasta el final en la clasificación general. El último día de mañana el comité de regatas y el equipo de organización del club que nunca se dieron por vencidos en los cuatro días difíciles por el clima, muy inestable, el viento desafortunadamente no lo había, sino que además duraba muy poco en el campo de regatas. Pero al final sacaron las tres pruebas del día y completaron la clasificación con siete pruebas. La clasificación general quedó como sigue. Espanol y Andrea Río Kevin de Fraglia Malzanesi, primero. Segundo fue Ferraro Eduardo y Orlando Francesco de San Remo. Y tercero, Criciucci Francesco y Rappielli Sabrancesco de Nauta. De aquí han salido los cinco clasificados para el Campeonato del Mundo en Australia. Del 28 de abril al 1 de mayo en la Bahía de Málaga acogió el trofeo Su Majestad, el Rey 75ª Regata de Invierno y Copa de España para la clase internacional SNAE. Organizado por el Real Club Mediterráneo y la Federación Andaluza de Vela por delegación de la Consejería de Comercio, Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, simultáneamente también tendrá lugar el Memorial Martín Wittner y el trofeo Diario Sur para la misma clase de vela ligera. Se han dado cita 75 embarcaciones procedentes prácticamente de todo el litoral español. Y los canarios Roy Cotavares y Gonzalo Morales han adjudicado el trofeo Su Majestad, el Rey de la clase internacional SNAE, que ha concluido en Málaga tras tres días de regata. La tripulación del Real Club Náutico de Arrecife ha logrado culminar tres magníficos días de competición con un empate a puntos en la primera jornada en la que compartieron la primera posición con sus compañeros del club Alfredo González y Cristian Sánchez. Tapería Camboa, ubicado en un marco incomparable entre el puerto de Oia y junto al monasterio Císter, a orillas del Atlántico. Atendido por servicio exquisito, sus carnes, pescados y mariscos autóctonos le parecerán manjar de dioses. Venga a visitarnos. Tapería Camboa, Rua Vicente López 2, Santa María de Oia, teléfono 986 36 23 58. Si tiene un negocio y quiere llegar de forma rápida a sus clientes haciendo algo diferente, le ofrecemos el programa Mundo Náutica. Mundo Náutica reúne semanalmente un gran público, sus posibles clientes. Un programa de ámbito regional, una plataforma ideal para que su empresa penetre en el mercado. Haga su publicidad en Mundo Náutica a partir de 2,6 euros. Póngase en contacto a través del correo mundonáutica arroba mundonáutica punto com. No pierda esta oportunidad y contate con nosotros. Los tres equipos suizos del GC32 Racing Tour han copado las posiciones del primer podio de la temporada 2017. El mejor de la jornada fue el Tintil, pero el título correspondió al Real Team, que aventajó a su compatriota por cuatro puntos en el cómputo final. Tercero fue el Armin Estrón Sailing Team. El I'm Racing Movistar de Iker Martínez, que debutaba en Aguas de Garda, finalizó en una meritoria sexta posición. La jornada final de la GC32 Riva Cup comenzó con la última ronda del nuevo Anónimo Speed Challenge, que en cada evento de la temporada definirá qué equipo establece la mayor velocidad media. La mejor marca del día fue para el Team Argo de Jason Carroll, con una magnífica cifra de 27,65 nudos, aunque lejos de los 31,02, establecidos el viernes por el Armin Estrón Sailing Team de Flavio Marazzi, que cuenta a bordo con el gallego Iago López. El Real Team de Jerome Clerc afrontaba esta última jornada con una ventaja de siete puntos al frente de la provisional. Renta mínima para un día que se decidió a tres asaltos y con un intratable Tintil acechando. En circunstancias normales, los parciales del líder 3-3-1 deberían haber sido suficientes para convertirlo en el mejor barco de la jornada, pero Tintil se mostró prácticamente intratable con dos victorias parciales y un segundo. Un rendimiento espectacular para el equipo de Sebastian Schneider, pero que no bastó para compensar su mala primera jornada en Garda, 6-6-9-4. Tintil se quedaba a cuatro puntos del campeón Real Team. Todo el mundo nos pregunta a ver cuál es el objetivo y la verdad que no sabemos muy bien porque no sabemos dónde estamos. Con lo cual el primer objetivo es saber dónde estamos, ver dónde estamos con poco viento, cómo de competitivo somos, también con viento medio y con viento fuerte. Una vez que tengamos esos tres datos ya podremos ser un poco más realistas en qué es lo que nos hace falta y hasta dónde podemos llegar. Con lo cual ahora mismo no lo sabemos. Ojalá tengamos una sorpresa y estemos más adelante de lo que pensamos. Veremos, a ver, esta tarde sabremos mucho más. Jérôme Clare, patrón del equipo ganador, se mostraba entusiasmado por haber logrado su primera victoria del GC32 Racing Tour junto a una tripulación prácticamente nueva. Demuestra que estamos en buena forma. Hoy ha sido impresionante, muy divertido, todo un match racing con Tintil. Sabíamos que estábamos unos puntos por delante de ellos, así que solo teníamos que hacer las cosas fáciles para mantenernos al frente. Pero han apretado realmente duro. Pues sí, ayer fue el primer día de competición y la verdad es que todos estábamos esperando a que llegase ese día porque el día anterior no tuvimos nada de viento. Y bueno, ayer hicimos cuatro regatas con una regata de dos Riching en el medio. Y la verdad es que ha ido realmente bien. En la primera tuvimos un poco de fallo con el tiempo porque ha cambiado la regla y ahora en vez de cinco minutos son cuatro. Pero el resto de las regatas han ido muy bien. Esperemos que hoy entre el viento de oro otra vez con buen térmico y que podamos disfrutar de todo el día de navegación en el circuito de GC. Aunque firmaron una jornada casi perfecta, Sneijder es consciente de que la clave de su segunda posición final estuvo en sus pobres resultados del primer día. Tuvimos un primer día realmente difícil, pero a partir de ahí fue prácticamente perfecto. Estoy realmente orgulloso del equipo. Nuestras salidas no han sido demasiado buenas, pero hemos sido capaces de ir recuperando posiciones. La mayor parte en la puerta de Sotavento, precisamente donde fallamos en la primera jornada. Nuestra debilidad se ha convertido en nuestra fortaleza. Completó el podio del AGC 32 Riva Cup el Armin Strong Sailing Team, que terminó a 15 puntos del campeón. El Team Argo de Jason Carroll terminó quinto, suficiente para alzarse con el primer triunfo del campeonato Owner Driver, en el que participan los equipos patroneados por su armador. Empezamos el campeonato con buenas salidas y buena velocidad, pero en los últimos dos días hemos sufrido bastante. No éramos capaces de cruzar la línea de salida tan bien, reconocía Carroll. Tomamos un par de malas decisiones en los tramos de popa, pero en general no es nada que no pueda solucionar un poco de práctica. El estadounidense vuelve a imponerse a Pierre Casigari y su malicia, Yad Klapp, de Mónaco. El equipo monegasco también sufrió para encontrar su forma en Garda y solo pudo quedar noveno. Ha resultado muy emocionante, fantástico venir aquí, pero para nosotros ha sido duro. Hemos hecho salidas terribles y nuestros resultados han sido bastante malos. Hoy ha sido un poco mejor, estamos contentos. Todo ha estado muy bien organizado y todo el mundo tiene mucho nivel, así que es un verdadero placer. Para Casigari, el momento destacado de la primera cita de la temporada, se produjo cuando su malicia consiguió trasluchar foileando durante el anónimo Speed Challenge. Creo que Riva es uno de los centros mundiales para navegar. Es fantástico. El primer equipo español del GC32 Racing Tour comenzó la semana impresionando al resto de la flota, con victoria en la primera manga del campeonato y un segundo en la siguiente. Pero el AIM Racing Movistar no conseguiría mantener ese excelente rendimiento durante el resto de la GC32 Riva Cup. Su patrón, el doble medallista olímpico Iker Martínez, es consciente de que hay margen de mejora. Ha sido un buen comienzo, obviamente siempre quieres más. Pero terminamos en mitad de la flota. Definitivamente hay margen para mejorar. El equipo español terminó sexto en una flota de 11 barcos y fue, con mucho, el mejor equipo debutante. Los bermudianos del Team BDA y los argentinos del Código Rojo Racing ocuparon las dos últimas posiciones. La flota del GC32 Racing Tour volverá a enfrentarse al sur de Cerdeña entre el 28 de junio y el 1 de julio para disputar la segunda prueba puntuable para la temporada 2017, la GC32 Villasimius Cup. Clasificación general final queda como sigue. Primeros, Real Team. Segundos, Team Thiel. Y terceros, Arvin Strong Sailing Team. La 35ª edición de la Copa América, el trofeo más prestigioso del mundo de la vela, ha entrado hoy en la cuenta atrás de los últimos días, ante su inicio el 26 de mayo próximo en el torneo de clasificación Louis Vuitton America's Cup Qualifiers. Hasta el final, en la que el del 17 al 27 de junio, el Oracle Team USA, defensor del título, se enfrentará al desafiante vencedor de las series previas. Los preparativos para el evento que se desarrolla en Greed Zone, la bahía elegida como estadio natural para la competición, que será anfitrión de los barcos más rápidos de la historia de la Copa América y con las mejores tripulaciones del mundo en liza, están ya en su fase final. El nacionalista Russell Katz, un director general de la Copa América y cinco veces ganador del evento, ha señalado que espera que esta edición sea la mejor de los 166 años de historia del trofeo deportivo más antiguo del mundo. Y estos son los 5 desafiantes, el Team Sweden de Nathan Austerigen, el New Zealand de Peter Burling, el Team France de Frank Camas, el Team England de Ben Asley, el Team Japan de Dean Barker, al que tienen que batir a este barco, al Team Yusha de Jim Spitil. El paso adelante de estos barcos dará, en términos de rendimiento y velocidad, es increíble. Las regatas que en los últimos eventos de la Copa América tardaban horas en resolverse, ahora solo tardarán 20 minutos. Increíblemente los barcos realizan, por lo menos, el mismo número de maniobras dentro de este tiempo, lo que significa que este nuevo formato primará en la actitud de la tripulación y en la toma de decisiones tácticas precisas dentro de este marco de tiempo mucho más limitado. Todos los equipos competirán en sus nuevos catamaranes AC-45, impulsados por Winseries altamente eficientes, que son las velas rígidas, y diseñados para volar sobre el agua, con foils a velocidades cercanas de 50 millas por hora, 100 kilómetros por hora. La competición comenzará para todos los equipos con las eliminatorias, donde los equipos han sumado puntos de bonificación de acuerdo con los resultados de la América's Cup World Series. Los principales rivales luego competirán con los América's Cup Challenger Playoff, cuyo equipo vencedor tendrá el derecho de enfrentarse al Oracle Team USA en las finales de la Copa América en junio del 2017. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!